el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego canceló la segunda licitación, la segunda convocatoria para comprar 73.529 toneladas de fertilizantes por algo más de 348 millones de soles. Esta licitación ha sido cancelada tomando en cuenta un informe de la Contraloría que encontraba que el ganador del concurso MF Fertilizantes había ganado pese a que había incumplido requisitos como presentar todos sus documentos en español, requisito que había llevado al comité encargado de esta licitación a descartar a otros participantes que habían ofrecido precios menores a la brasileña MF Fertilizantes, que además no es una productora de fertilizantes ni representante de ninguna marca, sino según el diario Gestión tan solo es un intermediario, un broker, no tendría mayor experiencia en este tema y además sus funcionarios principales, sus ejecutivos principales tienen abiertos procesos judiciales. ¿Qué va a pasar ahora? De acuerdo con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, que está tratando de resolver ese tema después de haber llegado al ministerio, ha dicho que la tercera convocatoria se va a abrir entre el 28 y el 29 de junio, está en declaraciones a la ley de la República, y que el resultado se va a tener entre el 4 y el 6 de julio, de modo que según los planes del gobierno se pueda contar con los fertilizantes los primeros días de agosto. ¿Por qué es que esta fecha es fundamental? Porque a comienzos de agosto empieza la principal campaña agrícola del año. Si no llegan los fertilizantes para ese momento, se va a ver afectada la producción de productos tan básicos para la canasta de los peruanos como la papa, el arroz y el maíz. Calcula el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que van a poder lograr que la entrega se dé en 30 días, lo cual parece bastante difícil si vemos que en la segunda licitación los plazos que se ofrecieron por parte de los ganadores, que ya no son ganadores, después de que se eliminó la licitación, fueron más bien de entre 35 y 45 días. Lo bueno es que el Encastre está promoviendo una serie de cambios en el sector, que recordemos, donde recordemos se habían colocado funcionarios en puestos claves, no por sus experiencias, sino más bien por su cercanía a Perú Libre, incluyendo a Rogelio Guamaní, que ya dejó de ser director ejecutivo de Agro Rural y de quien dependía este proceso de compra de uria. La rapidez de este proceso es fundamental, como les digo, porque tienen que llegar antes de agosto. Esperemos que se pueda lograr. Y la pregunta ahora es a quiénes se va a entregar, cuánta ura se va a entregar y cuánto se va a cobrar por ella. Ya el ministro Alencastre ha señalado que se va a cobrar un precio subsidiado y que se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para permitir que el Estado, que no tiene, digamos, la función de vender uria, pueda hacerlo y hacerlo a un precio menor del precio del mercado. Este proyecto de ley aún no ha sido enviado al Congreso, pero lo que ha dicho Alencastre es que se va a pedir a este proveedor que se elegirá en esta licitación que envíe la uria en saco para acelerar el proceso y que se entregue en al menos tres puertos, Salaverri, Callao y Matarani, para acelerar la distribución de la uria, que se entregará a agricultores con menos de cinco hectáreas que se hayan inscrito en el padrón de productores agrarios y utilice en uria principalmente para productos como la papa, el maíz, el arroz y el café. Este proceso y las demoras, aunque afectan la sostenibilidad de la campaña agraria, sí tienen, digamos, un efecto de alguna manera algo positivo, porque va a permitir que el Estado pueda ahorrar bastante dinero, porque los precios de los fertilizantes actualmente se encuentran en caída. Se necesita que haya muchísima más claridad respecto a cuántos fertilizantes se va a traer, a quiénes se va a entregar, cuánto se va a cobrar, también para que el resto del mercado, los agentes privados, puedan decidir cuánta uria van a importar calculando más o menos cuánta demanda podría haber en la entrega para la venta de fertilizantes. Otro punto importante a comentar en medio de esta inminente crisis alimentaria es que ya se ha anunciado un crédito suplementario de alrededor de un punto del PBI que va a incluir una serie de medidas que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas medidas incluyen 2.000 millones de soles para un bono alimentario, lo tenemos en un tuit del Ministerio de Economía y Finanzas, 348 millones para una segunda compra de fertilizantes, que aún lamentablemente no sabemos cuándo se va a realizar y por lo tanto cuándo se va a entregar y si va a llegar a la campaña agrícola, 500 millones de soles para obras que están en proceso de ejecución, en el caso de los gobiernos regionales y locales, y 500 millones de soles adicionales para financiar compras de viviendas a través de créditos de mi vivienda. En el caso del bono alimentario todavía no se sabe cuándo se va a entregar y a cuánto va a ascender. Hoy Graham NRP, el Ministro de Economía, ha señalado que va a ser de menos de 500 soles y hace unos días había señalado que el objetivo es permitir que se cubra el costo de la canasta básica. Sin embargo, menos de 500 soles no alcanza si es que es un monto por familia para cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. De acuerdo con las cifras del INEI, que recordemos son a diciembre del año pasado, en un contexto en que los precios se han disparado durante los primeros 5 meses del año, ya mostraban que la canasta básica de alimentos, lo mínimo que una familia tiene que consumir para sostenerse solamente comiendo, sin pensar en otros servicios, agua, luz, alquiler, son 201 soles por persona o 804 soles por una familia de 4 miembros. Este es, recordemos, la línea entre los pobres extremos. Los pobres extremos son los que no tienen estos 201 soles por persona para cubrir su canasta básica y luego viene ya el tema de la pobreza monetaria. Hay que definir entonces claramente cuál va a ser este monto, que esperemos sea lo suficiente para que una familia, al menos una familia de 4 personas, pueda cubrir este costo de la canasta básica de alimentos. Y, más importante aún, se define por cuánto tiempo se va a entregar. Esto no debería ser un bono de una sola vez, porque la crisis alimentaria no está por terminar y no está en el horizonte todavía. El fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que es lo que está generando el incremento de los precios de los combustibles y los alimentos en el mundo. También hay que llamar la atención respecto a que este subsidio, este bono alimentario tendría que estar muy bien focalizado y llegar tan solo a aquellos hogares que efectivamente lo necesitan para asegurar también que se puede entregar por un periodo más largo de tiempo. Estos recursos del crédito suplementario, entonces, están en manos del Congreso y el Pino del Congreso tendrá que decidir si aprueba que se incremente ese presupuesto o no, lo cual podría demorar un poco el proceso de esta entrega del bono en un contexto en el que ya estamos tarde para ayudar a las familias peruanas.